Hola, hoy toco otros vídeos anuales en los que me gusta hacer a mi y en los que Andy tampoco podía faltar porque ya sabéis que hace escasos días acabó la conferencia principal y el evento principal del Google I.O. 2018 y bueno, ya sabéis que el Google I.O. lo llevo haciendo el resumen dos años y es el evento donde Google aprovecha y monta su chiringuito y saca sus novedades en Android y sobre todo las que afectan directamente a esto de aquí, que es el Google Pixel 2 XL ya digo que lo que vamos a ir viendo aquí afecta directamente, exclusivamente de lleno, primero los pixels y luego otros dispositivos como ya veremos más adelante, pero es el Google I.O. y es donde Google saca sus novedades y bueno, esto lo llevan haciendo todos los años y yo llevo dos años y medio haciendo este resumen así que vamos allá, con el de este año 2018 hay cosas bastante interesantes se podría decir que la idea principal de este Google I.O. del año 2018 ha sido la relevancia máxima e importantísima de la inteligencia artificial la I.A. que el teléfono aprende de lo que nosotros hacemos y el Machine Learning que el teléfono aprende de lo que nosotros hacemos la I.A. es efectivamente que el teléfono se adelanta a lo que nosotros vamos a hacer y es algo que veremos aplicado muy mucho en los tres pilares que vamos a ver que es Android P, Google Assistant y efectivamente este aprendizaje del teléfono y este adelanto del teléfono a lo que nosotros podemos necesitar y bueno, parece que es la versión Android P, será la versión más ambiciosa de los últimos años habrá que verlo, pero bueno, vamos a comenzar después de haber comentado esta idea que se centra en la inteligencia artificial y en el Machine Learning el aprendizaje de las máquinas y que el teléfono se adelante a lo que nosotros tenemos planeado hacer la acción que nosotros tenemos planeada, el teléfono ya lo sabe y se adelanta a ella eso es lo que busca, es esta inteligencia artificial y el Machine Learning que aprenda de nosotros y que en definitiva nosotros no tengamos que hacer nada o lo menos posible y bueno, vamos al primer punto principal de este Google I.O. todo lo relacionado con el nuevo sistema operativo que ya sabéis, que os dije, que he puesto porque se llamará Popcorn pero no tenemos nada confirmado aún pero sí, se pueden decir, Google ha confirmado todas las cosas bonitas que nos aportará este Android 9.0 P de Popcorn, espero y bueno, la primera es algo que ya vimos y que ya dediqué un vídeo al respecto y un vídeo hace relativamente poco tiempo además dedicado al Material Design 2 ya sabéis, esta evolución del Material Design 1 que ya hablamos extendidamente sobre esto en este vídeo que os dejaré por aquí arriba y bueno, pues ya dijimos que la principal idea que aporta este nuevo rediseño esta nueva evolución del Material Design 1 pues el Material Design original este es el Material Design 2 lo que aporta es eso que el teléfono sea más usable a una mano y ahora Google dice que todo aparte de más usable será aún más minimalista o sea, un nivel más aparte de lo que ya teníamos y yo considero que que la capa Stock es lo más minimalista que podemos encontrar en Android pues el Material Design 2 aún no va a ser más y esto ayudará a una cosa y es la fluidez del teléfono aún más fluido que antes gracias a que todo será más minimalista habrá menos cosas que el teléfono tenga que mover menos historias menos animaciones y esto aportará a que todo sea aún más fluido que ojo lo que dijimos del Pixel era que el rendimiento es estelar y este Material Design 2 aparte de que nos ayudará a que todo sea más usable también nos ayudará a que todo sea un nivel más un puntito más de veloz todo el sistema operativo y eso ya pues será un tiro maravilloso porque será increíble habrá que probar cómo funciona y todavía no ha llegado ya sabéis solo se ha presentado se ha nombrado hay que decir también que Android P aparte del Material Design 2 que ya sabemos todo lo que implica y este plus de velocidad también traerá un control de volumen rediseñado en la parte inferior repito en Material Design 2 lo que busca es que todo esté abajo y todo sea usable a una mano y por eso el control de volumen se mueve a la parte inferior para que todo sea más usable y punto importante el primer punto importante sobre Android P que encontramos son efectivamente los gestos y esto está directamente sacado de Apple del iPhone X hay que decir que por una parte muchísima gente pero muchísima quería tener esto mismo en Android ya lo tendremos ya lo soportará esta nueva versión de Android P que espero que se llame Popcorn pues ya lo tendremos ya estará soportado de forma nativa pero por otra parte hay que decir que no son los mismos no son los mismos que tiene el iPhone X hay que decirlo y son diferentes hay que decir también que si no te gustan tienes la opción de de quitarlos y de que todo sea como antes pero bueno esto llegará a este Pixel repito de todo lo que estamos comentando va a llegar y pues ya veré si me acostumbro o no me acostumbro todavía no ha llegado pero sí que hay que decir que todo el mundo una gran parte del mundo los fans de Android querían que los gestos vinieran aquí a Android y han llegado veremos a ver si son prácticos o no son prácticos porque al final todo esto mucha palabra está muy bien pero tiene que ser práctico en el día a día lo veremos espero que sí seguramente y si no pues tiene la opción de quitarlos o sea que tampoco es como el notch pero bueno ahí está ahí tiene las dos opciones la batería usa el machine learning la inteligencia artificial también para hacer un uso inteligente a través del procesador es decir la batería sabe que aplicaciones utilizas más y que aplicaciones utilizas menos y entonces se prepara prepara el procesador para que envíe más potencia más carga a esas aplicaciones en concreto las aplicaciones que no utilizas las deja ahí como apartadas y solo gasta la energía digamos en las aplicaciones que la inteligencia artificial del teléfono el machine learning la inteligencia artificial sabe que utilizas más como whatsapp instagram bueno todas las típicas de hoy en día y las que te dejas ahí sin usar no le manda tanta energía y eso ayudará obviamente a hacer un uso maravilloso y un ahorro increíble de batería que hace falta en el día a día y cuanto más ahorro suponga mejor y bueno también se utilizará la IA la inteligencia artificial para hacer un uso inteligente del control del brillo ¿no? para tener un mayor control del brillo y esto quiere decir que el teléfono cuando tú pones el teléfono en modo automático que reconoce mediante el sensor que luz que cantidad de luz está en el ambiente y lo regula pero esto solo lo hacía con un sensor simple sensor pues gracias a la inteligencia artificial también utiliza obviamente las datos del sensor lumínico de toda la vida pero si tú sales de la calle el teléfono piensa que hay poca luz y lo baja tú lo vuelves a subir por la inteligencia artificial del teléfono del sistema operativo se queda con que tú pensabas que había poca luz y la has vuelto a subir para que la próxima vez que haya poca luz y piense que hay poca luz pues él sabe que tú quieres subir el brillo y lo hace automáticamente sin tener que hacerlo tú yo creo que me ha explicado bastante bien y eso es como que sabe en qué momento queremos más cantidad de brillo y menos y lo hace él solo sin tener que pedíselo es algo bonito también y nada es eso prácticamente reconoce nuestro hábito de brillo si queremos en qué situación queremos más o queremos menos brillo es algo bueno también surge una nueva función en el box de aplicaciones ya sabéis que antiguamente y en Android y Zoreo teníamos una teníamos y tenemos una fila en la parte superior de todo el box de aplicaciones que va cambiando de número de aplicaciones y de aplicaciones durante el día porque el teléfono cree que nos pone ahí las aplicaciones que nosotros utilizamos más en ese momento del día pues ahora no solo hace eso sino que nos pone también las cosas que nosotros hacemos frecuentemente en esa hora del día es decir si nosotros todos los días a las 5 de la tarde llamamos a la mama pues en el box de aplicaciones en la barra superior donde pone aplicaciones sugeridas no solo aparecerá eso sino que también aparecerá el contacto de la mama porque nosotros iremos a las 5 de la tarde al box de aplicaciones y veremos el contacto de la mama porque él sabe que a las 5 de la tarde la llamamos todos los días yo creo que es fácil de entender y nosotros realizamos una acción con una aplicación a una determinada hora del día todos los días el teléfono no lo sabe y a esa hora del día en el box de aplicaciones en la fila superior tendremos un acceso directo a esa acción en concreto para que nos ahorre tiempo y todo lo que busca este nuevo sistema operativo es parte del más minimalismo más fluidez es que nos ahorre tiempo en hacer cosas y eso es lo que lo que hace esta nueva función yo creo que es algo bonito y que habrá que probar cómo funciona cuando todo esto llegue otra cosa más es el el Dash Tab esta Dash Tab es una tabla de uso una tabla de uso de del teléfono Android P que todavía no tenemos nombre confirmado pero yo creo que sea Popcorn pues tendrá una tabla de uso y con estadísticas y demás lo que nos aparecerá en esta tabla nos aparecerá cuántas horas utilizamos el teléfono de forma global durante el día y lo más interesante cuántas horas nos pasamos en una aplicación en concreto o sea tú has estado cuatro horas en YouTube este día y te lo pone ahí que este día en concreto has estado cuatro horas y te lo pone ahí en la tabla y no solo eso también te pone el tiempo global que pasas en el teléfono y bueno esto ayuda que a lo mejor tenemos que ser un poco más sociables y dejar los teléfonos y esto nos ayudará esta pequeña cosita que ha hecho Google esta pequeña tabla nos ayudará a controlar cuánto tiempo pasamos delante del teléfono y cuánto tiempo pasamos subiendo vídeos en YouTube o chateando por WhatsApp y cuánto tiempo pasamos en Instagram lo podremos saber exactamente pues cuánto tiempo es y no solo eso si tú en algún momento ves que has estado por ejemplo cinco horas viendo vídeos de mi canal que tienes ahí para cinco horas tú has estado cinco horas viéndolos y no quieres ver más pues tú también tienes la opción con este nuevo desktop de decirle a Android P Android Popcorn 9.0 que quiero que se llame pues que te notifique es decir yo me he pasado cinco horas en YouTube y no quiero pasarme más de 20 minutos pues cuando lleves YouTube 20 minutos abierto y viendo lo que sea te saltará una notificación grande y te dirá llevas 20 minutos utilizando YouTube deja de utilizar YouTube y bueno es algo también bonito o bueno para regular el tiempo que pasamos no solo en YouTube sino también en Instagram en cualquier aplicación de nuestro teléfono y y nada pues también nos ayuda a ver globalmente y también a centrarnos en una aplicación en concreto y además con alertas sobre esto es decir lo que se ha explicado nosotros nos pasamos cinco minutos o cinco horas en YouTube y no queremos pasar más de 20 minutos pues nosotros le podemos decir a Android P a este desktop que cuando llevemos ya 20 minutos nos salta una alerta grande en pantalla nos siga llevas 20 minutos en YouTube deja YouTube y así es fácil de controlar pues un poco el tiempo y ser más sociables que es algo que le falta últimamente al mundo ¿no? todo el mundo está hiper conectado con el móvil delante y esto yo creo que ayudará a que todos seamos más sociables o a lo mejor no pero un pequeño granito de arena han querido poner Google con esta tabla de uso el desktop y nada luego vamos después de esto vamos al modo no molestar que aquí hay que tener cuidado ¿por qué? porque puede ser que se te olvide y se te quede el teléfono en modo no molestar todo el día porque este nuevo modo no molestar mejorado lo que hace es que si nosotros tenemos el móvil en la mesa y estamos en una escena importante una reunión una algo y estamos en un restaurante una mesa nosotros dejamos el teléfono le damos la vuelta dejamos el teléfono boca abajo y automáticamente se activa sin nosotros hacer nada gracias a esta inteligencia artificial que hemos hablado pues el modo no molestar y esto deja el teléfono completamente ladrillo sin notificaciones sin distracciones en pantalla sin nada ladrillo no llega nada ni llamadas ni nada y por eso digo que hay que tener cuidado no vayas a dejar el teléfono boca abajo no seas de las personas que dejan el teléfono boca abajo y tengas Android P y tengas el teléfono ladrillo todo el día por dejar el teléfono boca abajo porque automáticamente activará en modo no molestar sin hacer nada así que cuidado al dejar el teléfono boca abajo si tienes Android P porque lo dejará automáticamente en silencio completamente es algo muy útil pero también hay que tener caución con esto ¿no? porque yo particularmente no lo soy pero si con gente y sé de gente que me deja el teléfono boca abajo pero es cuidado porque se te puede quedar apagado en modo ladrillo en modo no molestar automáticamente es algo bueno que también nos hace este IA Machine Learning e Inteligencia Artificial ahora seguimos con con que con el último punto y es que la beta de Android P ya está disponible y no solo estará disponible para los píxeles ya sabéis que antiguamente este tipo de betas este Developer Preview pues estaba únicamente disponible para los píxeles pues ahora ya no ahora ya hay una lista más amplia gracias a este proyecto eh proyecto un proyecto no me acuerdo el nombre exactamente pero sí que sí que como digo hay un acuerdo un proyecto que no sé el nombre exacto pero que obliga a Google a estar más pendiente de los otros fabricantes y no hacer cosas por sí mismo y que todos estén de acuerdo en actualizar pero esto dan para otro vídeo y esto ayuda ¿no? que no solo esté disponible para los píxeles está bien pero que también tenemos el OnePlus 6 el OnePlus 15 el Nokia 7 Plus es algo bueno que se extienda a más dispositivos y es bonito también es cada cosa que mejore el ecosistema Android y las actualizaciones pues pues será muy bueno porque ya sabéis que la asignatura pendiente que tiene Android con respecto a los otros sistemas operativos son claramente las actualizaciones y yo creo que todos van de Android coinciden lo mismo las actualizaciones en Android son pésimas a no ser que tengas un píxel pero para el resto fabricantes pues son pésimas y esto pues ayudará un poco a que todo se unifique más y además el Android One también y nada ya lo sabéis es algo bueno ¿no? esto ahora pasamos al segundo punto de la actualización que es Google Assistant de este de este Android P y de este Google IOW que es Google Assistant grandes novedades importantísimas algunas muy 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 guays y guays guays y que dan miedo es como una combinación de los dos la primera novedad referente a Google Assistant y novedades importantes que tenemos seis nuevas casi me muerdo la lengua seis nuevas voces en inglés ya sabéis que esto tardará en llegar a español pero tenemos seis nuevas voces en inglés además algunas de gente importante bueno la verdad es que tener siempre la misma voz para el asistente rayó un poco pues ahora ya tenemos seis nuevas para que las probemos obviamente en inglés no está en español tardará en llegar pero ahí están en proceso de de que lleguen ¿no? y además tenemos seis nuevas voces aunque sea en inglés de momento el segundo punto de esto es que entiende la segunda novedad de Google Assistant la principal característica ya vimos en la web del pixel que tenía Google Assistant era que tenía un lenguaje súper natural súper no voy a decir humano pero yo creo que con esta actualización pues se acerca un poco más al humano pues muy fluido y bueno el único punto negativo que tenía esto es que solo le podías decir una frase no le podías o sea le podías decir una pregunta no le podías decir tres a la vez pues ahora sí ahora sí le puedes decir tres a la vez le puedes decir el ejemplo que pusieron ellos por ejemplo le puedes preguntar a Google Assistant pues quién era el presidente de Estados Unidos en el momento en el que el hombre llegó a la luna le puedes hacer dos cuestiones y él te responderá a las dos en una misma consulta ¿no? es algo un avance importante y bueno es un avance importante ¿no? pero el más importante de todos es que a partir de ahora todo esto está en inglés todavía falta mucho para que llegue a España pero a partir de ahora será capaz de hacer pequeñas cosas con otras personas es decir no solo hablará con nosotros y esto ayuda el ejemplo que también pusieron ellos que se ha hecho viral que apareció hasta en el hormiguero en el último programa hace unos días unas semanas apareció hasta en el hormiguero este este trocito de vídeo que aparece la conversación y demás será capaz de hablar con otras personas y es decir tú quieres reservar un un corte de pelo o hora para para una peluquería por ejemplo antiguamente tienes que llamar ahora tienes que llamar y tienes que hablar con la dependienta que quiero a tal hora ir a cortar el pelo todo esto repito está en inglés faltará mucho tiempo para que llegue a España pero con esta nueva utilización puedes decirle a Google Assistant que llame a tal peluquería y que te pida una reserva para cortarte el pelo y no solo le manda un mensaje que quieres cortar el pelo sino que se pondrá a hablar por ti en la conversación con la otra persona y tú ya no tendrás que hacer nada esto empieza a dar un poco de miedo porque recuerda un poco a Terminator ¿no? pero espero que no lleguemos al extremo y nos suplanten las máquinas pero si nos ocupará el lugar para pedir veces la peluquería solo es capaz de hacer eso lo que se ha visto seguramente serán otras cosas y habrá que ver cómo funciona porque de momento está en inglés pero mola mucho y hay un vídeo sobre esto lo podéis ver y mola mucho aunque da a la vez un poco de miedo hay que decirlo también una cosa importante en Google Fotos después de esto ya es lo último de Google Assistant ahora vamos con Google Fotos y una cosa muy importante se han añadido nuevos filtros y demás pero a mí lo más sustancioso lo más guay que vi que que pude apreciar es que ahora será capaz la propia aplicación de Google Fotos esto ya se podía hacer con diferentes software de internet te bajas un software y lo haces pero ahora solo lo podrá hacer el software y también la aplicación así que la aplicación que tengas en el pixel y que tengo en el pixel pues lo podrá hacer y es convertir algo que así pensándolo fríamente pues dices va es una tontería pero ojo si si te gustan las fotos antiguas le puedes sacar un valor increíble y es que Google Fotos aparte de esta nueva utilización y este nuevo sistema operativo será capaz de convertir imágenes que en un principio eran en blanco y negro haz conlo con un software específico sea capaz de hacer esto esto es algo increíble y habrá que ver si si lo hace de verdad claro porque tiene todo esto todo esto con la inteligencia artificial o sea que habrá que tendrá que pensar que color iba en cada sitio o sea que eso es algo un avance importantísimo detrás de de todo esto ¿no? de todo esto que estamos viendo hay un avance importantísimo y nada es un paso grande por lo menos para mi nunca he visto un programa convertir una imagen en blanco y negro a color y que haga esto un teléfono gracias a a la EA la inteligencia artificial pues es un paso enorme y ahora vamos a las cámaras a la parte del software de la cámara que aparte del DeepLab V3 que seguimos conservando ya se impliqué en un vídeo lo que era no lo vamos a repetir entonces vamos a ver que se inventó Google para hacer que las fotos sean mágicas en este pixel pues ahora vamos a Google Lens que en Google Lens es algo que estrenó el pixel y que ya que la beta se va a liberar más dispositivos pues ya no será exclusivo del pixel ya dejará ser exclusivo pero en un principio no fue exclusivo del pixel y solo lo tenía el pixel así que ya no lo tenemos pero hace un tiempo si era de esta forma y es que ahora Google Lens será capaz de escanear texto real y copiarlo a digital a copiarlo a un bloque de notas del teléfono y demás gracias a la cámara y a la inteligencia artificial no repetimos todo esto que estamos nombrando lo logra gracias a la inteligencia artificial y al machine learning nada pues podemos pasar el ejemplo que pusieron es una carta de restaurante podemos escanearla y pasarla directamente sin nosotros tenemos que hacer nada un bloque de notas a algo a algo donde lo podamos pegar como si fuera texto digital gracias a Google Lens aparte de todo lo que ya podía hacer ya lo hicimos en la review del pixel pues ahora puede hacer también esto el escanear textos reales y pasarlos a digitales copiarlos en un bloque de notas y pasarlos a digitales es también algo muy curioso y ahora vamos a la última cosa última cosa que mola mucho y que para los viajeros os molará porque Google Maps también ha recibido interesantísimas cosas nuevas y es que utilizará a partir de este nuevo sistema operativo la ya sabéis que también estrenó el pixel la RA ya nombramos en este canal en un vídeo también lo que era la RA realidad aumentada y que esto se puede aplicar a muchos escenarios solo lo teníamos aplicado en el día a día en los pixel y en los RA stickers stickers realidad aumentada pegatina realidad aumentada pues no solo esto podremos hacer en el pixel sino que también podremos aplicarlo a Google Maps y ya nos será necesario ver el puntito para saber en qué ubicación estás y si tú por ejemplo le has pedido a Google Maps que te haga de GPS y que te lleve de un punto a otro antes tendrías que mirar el puntito para saber para dónde ir pues ahora ya no será necesario utilizará la cámara y la realidad aumentada de la cámara del pixel para no sé cómo explicar esto sin que sea entendible o para que sea entendible pero digamos que pondrá superpondrá las indicaciones de Google Maps a lo que veas delante de la cámara y te pondrá una flechita te dirá es por aquí y tú vas por ahí sigues la flechita y te acabará llevando al punto que tú le pides y todo esto gracias a la cámara y a la realidad aumentada es brutal la verdad es que son cosas que de palabra no quedan muy claras hay que ver el vídeo que se gane por aquí para que veáis pues todo esto en imagen es algo brutal la verdad es que en algún viaje te pierdes no sabes por dónde hay que ir te das a Google Maps activas la realidad aumentada en Google Maps y te lleva con la cámara con lo que realmente estás viendo te superpone todas las indicaciones en lo que realmente en la imagen que estás viendo en tiempo real para que te lleve a donde tú lo has pedido es algo que hay que ver para saber de qué se está hablando no se puede explicar muy bien muy claro con palabras así que por aquí os dejo el vídeo correspondiente de todo en lo que hemos hablado y en español y con imágenes para que os quede claro y yo creo que repito este este Andres Pay y todo esto que se ha visto en el Google Ayode 2018 es lo más ambicioso que se ha visto hasta ahora y nada pues solo queda esperar a que esto se se aplique en la televisión y que llegue a todos espero que sea pronto no digo nada más espero que os haya gustado espero que no se os haya hecho muy largo y hasta el año que viene para más Google Ayode adiós adiós y solo queda esperar a que todo esto llegue a este teléfono que en algún momento llegará y cuando llegue os lo comentaré adiós así me rompo las gafas con la funda del pixel pero no adiós 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 adiós